Esta tarde en el 41 a tu lado. Fue todo vio internet y teléfono, la guagua no apareció. Además de arruinar su visita a Atlantic City, el reembolso que la empresa prometió enviarle tampoco llegó. Nunca pensé que una cosa así podía pasar. 41 a tu lado investiga los peligros de utilizar intermediarios a la hora de concertar viajes. La historia, esta tarde a las 6 en el 41 a tu lado.